Para cumplir con su objetivo de consolidación en Colombia, la Armada Nacional cuenta con cuatro fuerzas navales, dos fuerzas de tarea contra el narcotráfico, un comando específico, desarrollan actividades que benefician a los pobladores más necesitados. Es así como en siete jornadas de apoyo al desarrollo realizadas en la Alta Guajira, se beneficiaron cerca de 10.100 pobladores de la comunidad huayú. En el mes de abril se apoyó a los ecuatorianos damnificados por el terremoto que se vivió en el hermano país. Estas ayudas han sido entregadas a bordo de buques desarrollados con ingeniería y mano de obra colombiana, construidos en Cotecmar, combinando el desarrollo tecnológico de nuestro país con el sentimiento de ayuda que nace a raíz del llamado de las comunidades que requieren la presencia de la institución del mar. El apoyo internacional en operaciones humanitarias ha fortalecido la relación entre países. Es así como en el mes de mayo se inició la décima jornada Binacional Colombia-Perú, actividad que se desarrolla por tres meses, buscando el bienestar de los pobladores de las comunidades cercanas al río Putumayo. Este año la Armada Nacional continuará realizando estudios científicos en la Antártida con el propósito de contribuir a la conservación del continente blanco, nombrado como el pulmón del planeta que influye en el cambio climático mundial. En el punto más al norte de nuestro territorio colombiano, la isla Serranilla, fueron construidos dos alojamientos tipo vivienda raizal para los infantes de marina y las expediciones realizadas en el archipiélago. Prestar seguridad en el mar, río y costas es primordial para la Armada Nacional, objetivo que se logra mediante su cuerpo de guardacostas, el cual vigila su área de jurisdicción, se han logrado rescates de personas tanto nacionales como extranjeras. Sin dejar a un lado la parte operacional, la Armada Nacional ha obtenido excelentes resultados. Se ha logrado la incautación de 88.677 kilogramos de pesca ilegal y 7.297 metros cúbicos de madera. Con estas acciones humanitarias, científicas, de consolidación y protección del medio ambiente, la Armada Nacional continuará protegiendo el azul de la bandera.